competidores de estados unidos alemania venezuela y colombia se dan cita en medellín para competir en más de 26 categorías en busca de los mejores bailadores de tango del mundo es un evento que es único en el mundo ni siquiera en buenos aires tenemos una competencia de esta magnitud de tantos participantes y de las diferentes categorías que tenemos acá milongas nocturnas para aficionados una categoría sólo para niños y la presentación en vivo de una orquesta tradicional tanguera son parte de las novedades que trae el campeonato para esta versión vamos a tener categorías que nunca habíamos visto antes vamos a tener grupos de niños de grupos de niñas bailando grupos de parejas de hombre hombre con hombre bailando o mujer con mujer bailando el evento se realizará este fin de semana en el coliseo de la universidad de medellín la entrada es gratuita y telemedellín transmitirá la final el domingo a las seis de la tarde